Muy buen bailando. Va por el lado del humor este año, ¿no? Ya ves por dónde va. El año pasado también dijimos... Que nunca se sabe, es verdad. También dijimos el año pasado nosotros, bueno, va a ir por el lado de la excelencia y después termina ganando una pareja que hace humor. Es raro. Yo ya entrar y ver la imagen de Samid en smoking... Que repartió tarjetas como loco. Todo el mundo tiene tarjetas de Samid. Y que quiere traer hamburguesas al programa. Ya me parece todo muy raro. Me imagino metiendo hamburguesas en la boca. Le digo, ¿son buenas tus hamburguesas? Un bife de chorizo, nene, me dice. Ya esas frases digo, yo lo que voy a hacer es... Tiene que ser gobernador. Lo primero me metía, bueno, Alberto, pará, está todo bien. Vamos a hacer el programa. ¿Ah, te tiró eso? Apenas entré, por eso. La hamburguesa del bife de chorizo tiene que ser gobernador. ¿Y te gustaría ser gobernador, no? Bueno, no. No, no, no. ¿Tú me tiró? No, no. Hoy no. Te van a estar acá. ¿Hoy? Hoy no, no sé. No sé, qué sé yo. También dije, nunca voy a ser dirigente de San Lorenzo. Después terminé siendo vicepresidente del club. Pero hoy estoy bien. Pero tenés pasión por la política, digo. ¿Te gusta? Me gusta más lo que tenga que ver con la acción social, con ayudar a la gente. Eso me encanta. Lo hago desde la fundación. Lo hago todo el año. Así que eso me gusta y lo hago hace muchos años y me encanta eso. No puedo decir esto, no lo voy a hacer. Pero hoy en día no. Está bien. No tengo ganas.